hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo diferente a todos los que vengo haciendo voy a estar respondiendo unas preguntitas que me hicieron por youtube que me hicieron por instagram y además nos vamos a estar haciendo este lindo maquillaje espero que le guste vamos a ver el vídeo bueno vamos a comenzar con este maquillaje respondiendo algunas preguntas que me estuvieron haciendo por instagram y por y por youtube así que bueno vamos a usar esta base de flambles de abón que es un tramate voy a estar contestando la primera pregunta que me hizo guada si me pregunto cuáles son los productos que más vendes sí bueno como ya ustedes ven mis un boxing los productos que más vendo son perfumes y alguna y otra cosa de de productos personales y está bueno y está genial me encanta esta base porque me dejó un acabado súper espectacular bueno después mi amiga mejor llama marita me preguntó cuál sería tu maquillaje comodín ese que te haces en cualquier ocasión bueno es muy fácil lo que me hago es algo para todos los días y que me sacaba puro solamente me aplicó corrector en las partes donde quiero tapar mis imperfecciones luego máscara de pestañas rubor y un labial nude listo ya estoy para salir a la calle bueno vamos a estar usando este corrector de natura una súper importante tapar bien las ojeras y algunas imperfecciones que tengamos en el rostro si solamente voy a aplicar en las ojeras de la parte de abajo porque arriba uso otra cosa como primer si otro corrector a toquecitos a toquecitos así me gusta aplicarlo con los dedos así que ese es mi maquillaje rápido que me saca de apuro gracias amiga por estar voy a estar dejando el canal de mejor llama marita para que vayan a seguirla y vean su contenido hace un boxing de abón y de violeta cosméticos bueno así como quedó tapadita las ojeritas noe me preguntó qué tal la nueva máscara de pestañas de abón y si vale la pena bueno en este maquillaje vamos a estar viendo y probando obviamente esa máscara de pestañas y si vale la pena porque es una máscara prueba de agua y me encanta bueno voy a estar usando este de power stay 24 horas ese es el tono más clarito para estar haciéndome las cejas súper importante antes no le daba tanta importancia al tema de las cejas sí porque no sé no creía que fuese tan importante pero lo son y lo es porque es el marco del rostro y no define nuestro semblante nuestros rasgos entonces empecé a darle más atención al tema de las cejas es súper rápido y me encanta este producto bueno seguimos con la preguntita que me hizo noe y la máscara de pestañas es espectacular me encanta es una de mis favoritas porque la puedo usar todos los días y no no se dificulta a la hora de retirarla así bueno una vez que ya tenemos hecha las cejas lo que hago es sellar con mi polvo que amo el de power stay perdón el de color trend me encanta tendría que sacar uno power stay algún polvo lo sello todo lo sello todo para que no se mueva mi base me encanta esta base la amo y voy a estar aplicando este de eabon true lo voy a usar como primer si para que se adhieran bien las sombras para que unifique el párpado obviamente que es un tono más clarito que mi tono de piel bueno ahí voy a estar haciendo un look primaveral a color y voy a estar usando estas dos paletitas de la rainbow en vives voy a estar usando este tono que es mate que lo voy a aplicar en todo el párpado si es un tono mate me encanta lo vamos a aplicar en todo el párpado bueno mientras me aplico esto vamos a responder una preguntita o varias preguntas que me hizo claris me pregunta de que signo soy soy de capricornio nací el 5 de enero después me pregunta cuál es tu comida favorita me gusta mucho la pizza todo lo que es pastas me encanta lo que es asado lo que es asado obvio como argentina el asado el pollo al horno bueno y me pregunta también cuántos años tengo tengo 33 voy a cumplir 34 en enero así que falta muy poquito bueno hasta ahí quedamos con la sombra mate y vamos a estar aplicando la de frutti la de fresh frutti la de fresh frutti de color trend el tono que es satinado que lo amo que me encanta también me pregunta si tengo hijos si tengo hijos tengo 5 5 hijos si lo vamos aplicando así a toquecitos el mayor tiene 15 si la que sigue es una nena de 13 y también tengo 3 hijas chiquitas de 8 de 10 y de 5 años la menor así que bueno son 4 nenas y un varón me pregunta que estudiaste no me especialicé en nada si en nada concreto si lo que quiero hacer cursos muchos cursos muchos proyectos en mi vida que tengo eh actualmente estoy con el tema de abón si con el tema de las capacitaciones instruyéndome mucho en el tema de los productos eh que me encanta si así me va quedando mis ojos eh solamente llegué hasta el secundario pero a largo plazo quiero eh quiero eh empezar la universidad y concretar la carrera de psicología si que es mi mayor anhelo bueno acá tenemos eh este para hacer un delineado bueno después me pregunta por qué empecé a hacer videos en youtube y cuál es mi pasatiempo favorito bueno mi pasatiempo favorito es este hacer videos para ustedes eh amo amo lo que hago me encanta me encanta hacer este tipo de videos eh me encanta me encanta mostrarles las cosas de abón los productos eh los lanzamientos los unboxing es algo que amo amo hacer y gracias a ustedes es muy importante es muy importante para mí todo lo que hemos logrado eh esto este último año porque yo hace un año que estoy en youtube si eh para mí es muy muy importante si antes era una espectadora como ustedes ahora ya estoy de este lado y conocí muchas personas compañeras si que me encantan que son eh muy buenas personas donde compartimos este mundo del youtuber pequeño porque somos youtuber muy pequeños eh la luchamos todos los días para para salir adelante para grabar para eh darles estos tipos de contenidos a ustedes eh y nada bueno quiero agradecer a todos ustedes por eh el apoyo si que me dan todos los días todas las personas que se suscriben suscriben a mi canal que apoyan mi contenido que son gente de fierro si que siempre están ahí cada vez que yo subo un video así que gracias a todos ustedes bueno ahora sí vamos a estar utilizando la legendaria extensión para que vean lo buena que es esta máscara me encanta vamos respondiendo otra preguntita que me hizo Lucía Caballero eh cómo y cuándo empezaste a vender abón y cuál es tu producto favorito bueno empecé a vender abón hace un año casi cuando empecé a ser youtuber cuando empezás a a subir videitos a youtube eh eh nunca pensé que en tan poco tiempo llegase a ser embajadora de belleza de la marca que me encanta me encanta lo que hago si eh miren cómo quedaron las pestañas espectacular con una sola pasada bueno eh nunca pensé que llegaría a ser embajadora de belleza tan rápido porque yo hace un año que vendo abón y gracias a mi líder María por eh por ella me pude postular y quedé eh siendo embajadora de la zona de mi zona 659 y estoy muy agradecida y me encanta mi trabajo bueno eh ¿cuál es tu producto favorito de abón? no tengo un solo producto son muchos 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 ya ven que son productos excelentes excelente precio y calidad y y lo ven día a día cuando yo subo todos los lanzamientos no hay un solo favorito tengo muchos así que bueno pronto se va a venir mis productos favoritos de abón actualizado porque hay muchos lanzamientos que son un 10 y quiero que ustedes sepan cuáles son y se los puedan comprar y los puedan adquirir bueno vamos a estar haciendo un poquito de contorno con con este que es el golden bronce de precios hair es mate hacer un poquito de contorno eh vamos a responder otra preguntita de Johanna si es tu labial para el día a día eh el que voy a usar ahora si voy a usar un labial que amo que creo que ustedes me lo vieron un un montón de veces es de los ultra mate de abón es el tono de Billy Twink creo que es el labial ideal para mi tono de piel es lo que amo eh voy a estar aplicando el rubor de boge en el tono princesa que me encanta que me encanta eh esa es mi labial para el día a día después tenemos Fátima Páez me pregunta el mejor iluminador que me puedes recomendar y si me recomiendas vender abón eh el iluminador que yo recomiendo es el show glow de abón ahora lo vamos a aplicar es hermoso lo amo es mi iluminador preferido es este show glow está borrado un poquito porque lo tengo hace bastante tiempo me encanta porque es un color divino ahora lo vamos a aplicar para que lo vean bueno y me pregunto y me pregunta Fátima Páez si recomiendo vender abón obvio que recomiendo vender abón son producto de calidad y además tenés muchos beneficios con la revistita del contigo donde podés comprar productos obviamente de calidad a un precio y podés revenderlo y hacer más ganancia mi mundo abón donde podemos cajear estrellas donde tenemos premios es muy importante y lo mejor de todo es que abón es una empresa de una calidad humana impresionante me encanta todo lo que hace a nivel social a nivel todo lo que es la lucha contra el cáncer de mamas la violencia hacia las mujeres creo que es una empresa una gran empresa y por eso me encanta por eso amo bueno amaya quevedo me pregunta te paga youtube por los videos que subís y cuánto es yo hace en agosto se empezó a monetizar mi canal hay que llegar a un mínimo sí para poder retirar el dinero y obviamente te tiene que llegar un código donde eh podés con ese código ya retirar el dinero que estuviste sumando durante estos meses a partir de la monetización bueno Viviana Muñoz me pregunta sobre las cremas Anew es realmente que son buenas o puro marketing bueno son geniales las cremas Anew yo las uso yo las uso y tengo la piel super radiante me encantan yo tengo 33 años y uso las anti-age y uso también todas las cremas tengo de Anew y voy intercalando con el serum con el serum de vitamina C voy haciendo rutinas para que mi piel no se vaya acostumbrando a una sola crema ¿sí? bueno vamos a estar aplicando el tono de Vinny Twin además la tecnología de las cremas de de abón ¿sí? son espectaculares porque se especializa en esa área ¿sí? tienen su instituto tienen su su laboratorio donde siempre están con las últimas tecnologías bueno este es mi labial favorito te amo y así es como quedó nuestro maquillaje decidí ponerlo un color nude porque obviamente no voy a pegar con este con este maquillaje en los ojos es todo celestito verdecitos entonces dije bueno me voy a poner un tono nude en los labios bueno espero que les haya gustado el video espero que hayan conocido un poquito más de mí nos vemos en la próxima no olviden suscribirse dar like compartir seguirme en mi Instagram adiós no 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 no